Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, este es el Audi RS 5 DTM con el que va a participar el piloto Ducati Andrea Dovizioso en Misano y bueno, como sabemos el piloto del equipo Ducati del MotoGP ya prepara su aparición como invitado en el DTM. Bueno, en un circuito que conoce muy bien pero tendrá que adaptarse, le va a tocar adaptarse a la potencia y a la carga aerodinámica de los autos del campeonato turismo alemán y ahora vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos las marcas, la alemana Audi y la italiana Ducati son marcas hermanas que bueno, ambas pertenecen al grupo Volkswagen y eso suele traer colaboradores tan interesantes como un piloto oficial de MotoGP del equipo italiano MotoGP que bueno, acaba participando, acaba aprobando un DTM de Audi. Bueno, en este caso este crossover va mucho más allá con el piloto italiano Andrea Dovizioso participando en una carrera del campeonato alemán de turismo y bueno, será además en el circuito Marco Simonetti de Misano. Un circuito quedó vicioso, se conoce muy bien no solo porque creció no muy lejos de esta pista sino que porque ganó allí el año pasado con su motocicleta al MotoGP. Bueno, ahora el desafío es bastante distinto y bueno y ahora para afrontarlo tendrá este Audi RS5 DTM con los colores del equipo Ducati que bueno, la marca alemana Audi ha presentado junto con una de sus primeras sensaciones del piloto italiano los mandos de este gran auto de carreras con el que va a competir en poco más de una semana y bueno, será entre el 7 y 9 de junio cuando Andrea Dovizioso participe con este auto en la carrera en la pista italiana de Misano y por el momento el piloto Ducati se lo toma con calma. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que a mi fuera, chao.